Party, party, montamos el party, party, party Estamos en bikini con todas las mami, todas las mami Puedo estar debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Esto es un party, por debajo del agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como pases negras